El pasado 3 de noviembre la Administración Municipal de Arauca radicó ante el Consejo de Arauca el proyecto del presupuesto para su aprobación en las sesiones ordinarias. Más de 90 mil millones de pesos está aforado. El día 3 de noviembre fue radicado este importante proyecto, el más relevante de este periodo de sesiones ordinarias y bueno, viene alrededor de los 96 mil 900 millones de pesos. Sin embargo, el sector que más se lleva estos recursos es la Secretaría de Salud. No son para proyectos de inversión, sino que se va para el régimen subsidiado, entonces es algo que se denomina sin situación de fondo, de una vez son transferidos. Y la realidad es que para proyectos de inversión que impacten en obras y generando empleo y dinamizando la economía del municipio, hay alrededor de unos 27 mil millones de pesos. El presidente del Consejo Municipal de Arauca ya asignó ponente al proyecto de presupuesto del municipio de Arauca para su aprobación. Sí, el señor presidente asignó ponente, los responsables son el concejal Ramón Escalante y el concejal Andrés Padilla. Según el concejal de Arauca, Santiago Díaz, los concejales ponentes se encuentran aislados por prevención del COVID-19, pero ellos participan en las sesiones virtualmente. Efectivamente se encuentran aislados, pero ya están, todos los días participan en las sesiones virtuales, las hacemos sesiones semipresenciales y ellos participan desde su casa porque gracias a Dios gozan de muy buena salud. Estamos atentos al llamado de ellos que convoquen a la Comisión Primera para realizar este trabajo y empezar el trámite con su primer debate del proyecto de acuerdo. Solo falta que los concejales ponentes citen a la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca para iniciar el estudio del presupuesto municipal.